ah y elina está tranquilo que yo me da la vida de la miguelina de su vida de la que te digo miguelina tu sufrido de la aquí se explotan los huevos adentro es nada de eso voy para la capital vuelvo camino para allá voy camino para capital para que para que para que de frente estoy camino a la capital chique de camino para la capital primero va a venir y después te caigo en la capital y el quiere primeramente te atiendo en la capital y me voy a trabajar para venir yo no tengo la culpa de que los tigres y que los tigres salgan y que para una discoteca pedir champaña y los patines yo no por eso yo no voy a la discoteca porque yo no voy a hacer burdos ni paquete señoras no me hablen de gente que no tengan vaina para aguantarme por lo menos cinco minutos la trompa no me hablen de tigre ni ni que no me aguanten cinco minutos a la trompa cinco minutos la trompa no me hablen de eso si me van a hablar de gente que no me aguante cinco minutos la trompa pueden dense de eso no me aguante